Mi queridos hermanos, queremos hoy compartir con ustedes la quinta y última parte de la encíclica del Santo Padre León XIII, encíclica Cuampluries. El Santo Padre nos dice, ya casi finalizando la encíclica, por medio de estas consideraciones, los pobres y aquellos que viven con el trabajo de sus manos han de ser de buen corazón y aprender a ser justos. Si ganan el derecho de dejar la pobreza y adquirir un mejor nivel por medios legítimos, que la razón y la justicia los sostengan para cambiar el orden establecido. En primera instancia, para ellos, por la providencia de Dios. Pero el recurso a la fuerza y a las querellas por caminos de sedición para obtener tales fines son locuras que sólo agravan el mal que intentan suprimir. Que los pobres, entonces, si hacen de sabios, no confían en las promesas de los hombres sediciosos, sino más bien en el ejemplo y patrocinio del bienaventurado José y en la maternal caridad de la Iglesia que cada día tiene mayor compasión con ellos. Es por esto que disponemos que durante todo el mes de octubre, durante el rezo del Rosario sobre el cual ya hemos hablado, se refiere al mes del Santo Rosario, se añada una oración a San José, cuya fórmula será enviada junto con esta presente carta. Y que esta costumbre sea repetida todos los años. A quienes reciten esta oración les concedemos cada vez una indulgencia que nos perdona los pecados o parte de los pecados, o la culpa, mejor dicho, merecida por los pecados. Es una práctica saludable y verdaderamente laudable, ya establecida en algunos países, también consagrar el mes de marzo al honor del Santo Patriarca por medio de diarios ejercicios de piedad. Donde esta costumbre no sea fácil de establecer, es al menos deseable que antes del día de fiesta en la iglesia principal de cada parroquia, se celebre un triduo de oración. En aquellas tierras donde el 19 de marzo, fiesta de San José, no es una festividad obligatoria, nosotros los exhortamos a los fieles a santificarla en cuanto sea posible por medio de prácticas privadas de piedad en honor de su celestial patrono como si fuera un día de obligación. Como prenda de celestiales favores y en testimonio de buena voluntad, dice el Santo Padre, impartimos muy afectuosamente en el Señor a ustedes, venerables hermanos, a los sacerdotes y a su pueblo la bendición apostólica. Esta carta encíclica es del 15 de agosto de 1889, un décimo año de nuestro pontificado, nos dice León 13. Y ahora, mis queridos hermanos, le comparto la oración que nos deja el Santo Padre a San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de la Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te pedimos y suplicamos que vuelvas de enigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios, asístenos, prospicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en todo tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio para que, a ejemplo tuyo y sostenido por tus auxilios, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Que así sea.